¡Gracias! ¡Me he montado! ¡Batman ha eliminado un Ranger! ¡Tro una posición de flanqueo! ¡Ha caído uno, señor! ¡Estás quedando como un idiota! ¡El objetivo Alpha ha alcanzado a un Diamond Pack! ¡Hay daño! No hasta que acabe de desactivar la bomba. ¡Rattler caído! ¡El dispositivo explotará! ¡El dispositivo explotará si se marcha! ¡Señor, debe acercarse más y requiere que el dispositivo estalle! ¡Tiene un Drunk! ¡No! ¡Fuego enemigo! ¡El Drunk mantiene la posición! ¡Señal del Drunk caído! ¡Contraataca! ¡La unidad del caos! ¡La carga explosiva está al descubierto! ¡Puedo iniciar una explosión controlada con el Cadre Stable! ¡No hasta que acabe de desactivar la bomba! ¡No hasta que acabe de desactivar la bomba! ¡Excelente! ¡Pompa desactivada! ¡Tú sigue jugando! ¡Puede que me dé por volarlo todo! ¡No!